qué tal muy buenas aquí black hole bienvenidos a la guardilla bienvenidos a un nuevo vídeo de kingdom of amalur reconning bueno de recon y ya sabéis que estamos jugando con la versión más moderna del juego estamos en en el poblado de emer o emaire en el vídeo anterior terminamos la primera zona o la zona más cercana que se llamaba los waltz de aquí de las llanuras de eracel estuvimos haciendo concretamente la misión principal que hicimos fue la que nos dieron aquí en la granja ron la cual nos decían que el agua estaba contaminada y teníamos que que limpiar la para ello teníamos que ir aquí a esta mazmorra que era gran alt y una vez que estábamos allí teníamos que recoger unos componentes ponerlos poner la máquina en funcionamiento para que el agua no pues se fuera otra vez si sirviera tanto para consumo humano como para el cultivo así que la granja pues a pesar de que estaba completamente destruida volverá a funcionar próximamente luego teníamos dos opciones irnos a la zona de tal a rain que básicamente es donde vamos a poder conseguir avanzar en las misiones de facción aquí tenemos la torre de helmgard por aquí más o menos no lo tengo marcado ahora mismo pero por aquí tenemos que encontrarnos con con el de con el de la osa arcana vale que es aquí que sería tener que ir a mel a aglir este es el contacto teníamos que bueno pues contactar valga la redundancia con él por aquí pero vamos a ir a por la misión principal la misión principal era teníamos que encontrar a la general tilera una general la cual había estado en batalla había fracasado en su avance contra los tuata y ahora digamos que están intentando ganarse el perdón porque parece ser que fue una de las pocas que sobrevivió a ese ataque así que se marcha se ha marchado a un lugar llamado la cuna del verano y va a un lugar que se llama urultusk en este lugar en el maire tenemos varias misiones para poder realizar creo que lo lógico creo insisto muy importante lo de creo que lo más interesante ahora mismo sería ir a la cuna del verano hacer la misión principal y una vez que terminemos la misión principal o nos lleve ya a un lugar mucho más avanzado en estas llanuras de hacer recordemos que hay dos continentes que tenemos que hacer o dos grandes regiones que tenemos que hacer tanto el desierto que la misión principal es llegar hasta el campamento de vigilancia por la parte de decir y después o de tire y después por las llanuras de era hacer por aquí yo creo que vamos a hacer la misión principal estaba dando vueltas y creo que lo mejor sería hacer la misión principal nos quitamos la misión principal de en medio y antes o después tanto esta misión principal como esta otra volverán a unirse en una sola y sabremos dónde tenemos que ir la siguiente tendremos que seguir varias aventuras y en un momento determinado tendremos que pasar al otro lado de acuerdo entonces si nos quitamos la misión principal de en medio digamos que las llanuras de era cel se quedan para nosotros solos es decir ya podemos ir coger la llanura abandonada empezar a empezar a hacer misiones sacar todas las mazmorras sacar todo esto luego a talarren galafor la costa de tiwi candria etcétera 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 vale hasta terminar imagino en la ciudad de rafir donde aquí sí que habrá algo importante vale dicho lo cual teníamos por aquí un señor que a ver con nosotros no no esto es la puerta no sé es cabrones si estaba a veces a veces hay una detección de personajes que es horrible pero de verdad es horrible ya estábamos a cinco metros de la puerta aquí and red and fast estoy aquí en misión oficial a menos que te haya enviado el ejército alfar no tenemos nada de qué hablar háblame sobre los tuata pregúntale a cualquiera y te responderá lo mismo son animales no se preocupan por las razas mortales para ellos sólo somos polvo a valester a uno de los espías admite ser un espía o morirás un espía yo es ridículo será mejor que dejes de beber mientras aún te quede algo de seso o quizás sería algo mejor que yo te obliga a dejarlo anda mira me va a pegar toma venga si había una misión que era descubrir a los a los podemos delatarlos para no tener que matarlos pero en este caso eran tres espías que trabajaban para los tuata lo que tú me digas vale pues uno lo tenemos por aquí la taberna ya lo digo hay varias misiones que hemos abierto de hecho el vídeo anterior con casi la mitad del vídeo anterior es fue en esta población de mayor donde hay como una especie de campamento de refugiados al exterior en la parte sur y parece que hay más campamentos por aquí por la zona insisto creo que lo mejor sería hacer la misión principal es de hecho es lo que voy a hacer ya sabéis que durante todo el juego hemos estado llevando llevando bastante a rajatabla lo de entramos en una zona la recorremos entera hacemos todas las misiones que podamos y seguimos a la siguiente vamos de hueco a hueco no de no sé cómo llamarlo vale de región en región llanura abandonada que tiene como dos partes pues hacemos la llanura abandonada que hemos hecho todas las misiones y no nos mandan a ninguna y no nos mandan a la mazmorra vamos a la mazmorra antes o después nos mandarán por alguna misión pero ya nos adelantamos entonces dejamos como que el sitio completamente limpio en este caso no lo vamos a hacer así ya que esta cuna del verano solamente tiene una entrada es entramos no sabremos qué más hay por aquí en esta zona pero tenemos que ir aquí es nuestra misión principal no nos pilla demasiado lejos esa zona la cuna del verano la dejamos limpia todo lo que podamos y para adelante por cierto aquí hay una entrada brislethor por aquí es por donde vamos a la cuna del verano no dos ositos los los carros volcados siempre hay materiales es algo que es impepinable siempre hay o no como muy bien esto es la cuna del verano y tenemos dos misiones encontrar al salteador de caminos vale y ve con la general tilera vale vamos a ver si en esta zona además mira 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 qué piedra que hay aquí del saber a ver qué más hay me sorprendería mucho que solamente hubieran estas dos misiones completar una y bueno completar dos misiones realmente mira qué contra más buena la primera vez que hago una contra en todo el puñetero juego que habrá gente tirándose de los pelos pero banco de los cojones haz contras además si os fijáis aparte de la contra lo aturdimos y podemos hacer otro ataque diferente es justo cuando nos va a atacar con las danas hacemos una especie de ataque especial claro es que si te acostumbras es es mucho más útil qué tal todo por aquí todo bien estáis todos bien tranquilos contentos a ver no es una zona muy grande así que pero digo yo que habrá algo aparte de estas dos de estas dos misiones veis veis como había no tenéis fe hombre no tenéis fe hola usted hola qué buen tiempo hace has encontrado fibra de sativa si no no pasa nada seguiré buscando qué buen tiempo hace quién eres lila janik no lo sabías pensaba que estabas hablando conmigo por eso recojo plantas para venderlas mezclarlas y comérmelas con algunas todavía no sé qué hacer me gustaría encontrar fibra de sativa fresca y silvestre hay un poco por allí pero las arañas no me dejan acercarme hola acabas de llegar por qué quieres fibra de sativa porque no iba a quererla llevo masticándola desde que era niña es lo que me hace inmune al daño soy completamente indestructible pues no te habías dado cuenta si me ayudas a conseguir la sativa te daré un descuento para comprar mis productos alquímicos mi hermana moli es instructora también te cobrará menos te lo prometo igual hemos llegado tarde para eso pero bueno no hagas por mí la cuna del verano me proveerá dónde están las arañas tienen un nido en una pequeña grieta al pie de los acantilados sabrá dónde está por los cuerpos que guay pociones 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 mira tiene fibra es que es curioso es que podemos comprar fibra de sativa o sea ella quiere fibra de sativa y lo que quiere es no sé si es que quiere una fibra de sativa en concreto si no le podemos comprar a ella la fibra es increíble astucia del ladrón rayo inteligencia potenciador debería de comprar las recetas soy un poco zote si un día me da por por hacer esto debería de este es el salteador que se sigue por aquí no ahí ahí no hemos hecho el parry como dios mal no hay otra misión sí hay otra misión más está por ahí bueno ahora la veo muy bien gracias a los dioses por fin alguien ha venido a por mí si soy la sabandija que estás buscando si apuñalea a mi socio por la espalda haz conmigo lo que quieras pero por favor quédate el amuleto es tuyo a ya me acuerdo por qué tanta impaciencia te diré por qué está para ti jafai perteneció a man el astuto y esta maldita como muchos pensé que sólo era una vieja historia de los viajeros ahora creo en ella es real mis cicatrices lo demuestran tu única esperanza es deshacerte de él o viajar a abandonada de amán con la esperanza de retirar la maldición por eso estoy aquí por favor toma el amuleto estoy muy débil no puedo enfrentarme a su influencia si lo poseo durante más tiempo estoy seguro de que moriré esto lo leímos en el libro en un libro en el vídeo anterior era un amuleto o sea había un señor que nos había pedido un amuleto entonces la cosa es que se lo teníamos que entregar se lo habían robado no sé qué no se cuenta dice no lo he estudiado todavía pero era una gema o algo así bueno él decía que era una gema bueno el amuleto pero el amuleto de de amán la cosa era que no si el amuleto de amán que tenía forma de gema muy brillante etcétera etcétera para que los humanos la cogieran entonces le habían metido una maldición por la cual tanto el daño físico no el daño físico no el de todo el daño elemental ya sea de rayo hielo fuego nos hace muchísimo más daño entonces supongo que será el equiparme lo no estoy muy seguro pero bueno a ver quién es amán el astuto que quizá el mago fae más traicionero retorcido que jamás pisara las tierras verdes de la corte del verano las consecuencias de sus artimaños se pueden observar por todas las tierras fae la hondonada de amán en sí no está muy lejos justo aquí en la cuna del verano voy hacia allí es mi salvación vale pues en lo que podemos hacer es conseguir el amuleto y quitarle la maldición que no está lejos de aquí vale que es ese amuleto la leyenda dice que amán lo forjó combinando hielo fuego y rayo un truco arcano que robó de la escolia arcana lo único que sé es lo que he visto cuando tengas el amuleto te torturará sólo los más fuertes pueden resistir sus castigos sólo alguien como tú me quedaré con el amuleto que alivio no tienes ni idea cuánto tiempo llevo intentando quitarme el amuleto de encima para deshacerte de la maldición debes llevar el amuleto a la hondonada de amán en sí y purificarlo amán quiere que entres en su guardia te enfrentes a sus muchos peligros pero una vez que lo hayas hecho puedes quedarte el amuleto si quieres saber lo que pienso es un precio muy alto para una baratija inútil vale nos han añadido sí al mapa y hemos recibido el ojo de amán a ver cuéntame la hondonada de sí según dicen es un lugar tan antiguo como la propia cuna del verano amán el astuto lo consideraba su hogar aunque nadie ha visto a amán desde hace siglos quieres recuperar el amuleto lo siento pero tomaste el amuleto voluntariamente no volveré a tocarlo voy a la hondonada de sí les es el único modo de purificar la maldición ese era mi plan a ver vamos a ver el objeto inventario supongo que no podremos equiparlo ahora mismo ahí está el ojo de amán teóricamente más 5% de salud pero no podemos usarlo lo veis la parte central de este amuleto extraño brilla extraño y brillante es una gema llamada ojo de amán una reliquia mágica creada por el gran embaucador fae amán el astuto se dice que el amuleto maldecirá quien lo retire del lugar donde reposa bueno de hecho fijaos simplemente conlleva no hace falta ni equiparlo ahora mismo llevamos tres maldiciones más extra que no podemos perder en ningún momento y supuestamente mata las arañas ve con el general a mí se purifica aquí nos han cambiado a la misión principal aquí nuevo lugar de descubierto fragmentaria que es esto de aquí bueno sí sí que va a tener esto más chicha de lo que parecía en un primer momento fijaos fijaos que ostias me meten me dejan temblando de un guantazo mala cosa eh la verdad y ¿Qué pasa? Mucho... Veo mucho arco en el horizonte Directamente me dicen que regrese con Lila Cadáver Ah, lo de los huesos me ha sobrado No tenía que haber pillado eso No recuperamos vida lo suficientemente rápido Para lo que tenía yo en mente No Vale Por aquí llegamos Donde estaba la general tilera Aquí tenemos otra misión más Sueño profundo Si me explota Me la cargo A ver, vamos a ver la misión Por si acaso Me lo pudieran abrir ellos Eres uno de los intrusos Uno de los hijos del polvo ¿Qué más podemos daros que no hayáis tomado ya? La cuna del verano no es un fruto que espera la cosecha ¿A qué intrusos te refieres? Mortales, hijos del polvo Aquellos que solo ansían robar los tesoros de la tierra que nos vio nacer Y acabar con el sueño profundo Mortales como tú Que intentan doblegar la naturaleza a su voluntad Y que se incline ante ellos en servidumbre En vez de acogerla como guía y madre Mortales, ladrones, mentirosos y peleles Robaron objetos de gran poder Robaron los tres báculos ¿Qué son los báculos? Son el Tarso de Rivener La Nieve del Ocaso Y el Fuego de Ender Tres armas increíbles Forjadas para acabar con una guerra Que amenazaba con engullir tu mundo mortal Tales premios Tales objetos de poder e importancia No podían permanecer desprotegidos Por eso fueron ocultados aquí Hasta que unos intrusos se lo llevaron ¿Puedo ayudarte? ¿Un hijo del polvo desea ayudar al ciclo? Vaya, algo sin precedentes Si realmente quieres ayudarnos en el sueño profundo Adelante Los tres báculos fueron robados de la hondonada de Sheer Y destruidos por ladrones que no comprendían su poder ni su valor O y sus alaritos mientras agonizaban Los fragmentos deben ser recuperados y los báculos reforjados Si logras hacerlo, serás más digno de la cuna de lo que imaginaba Pero lo más probable es que no puedas ¿Dónde están los fragmentos? Esas son las respuestas que busco en la sabiduría del sueño Pues solo en la meditación conoceré el paradero de esos ladrones Raph, Purta y Hachni Mulrain, añadido al mapa Soy Lord Calor, guardián de la cuna Terenia y yo protegemos lo que nunca necesito protección Hasta ahora Nuestra magia se debilita y los Fae debemos protegernos entre nosotros Que es el sueño profundo Es la forma más poderosa de la meditación Fae Una conexión entre nuestra gente y nuestro lugar de origen En Esharra El reino en el que nace toda la magia En la cuna del verano Entramos en el sueño para proteger este lugar sagrado Extraemos energía de nuestro lugar de origen Y la canalizamos hacia las barreras Que mantienen desalejados a hombres y bestias Vamos, que como es el verano Y hace calorcito Se echan una siesta Lo que pasa es que aquí le dan Que si la fuente de la magia Que si no sé qué El sueño profundo Es una siesta chica Al sol Ahí, de buen rollito Que da mucho gusto Pegarse esas siestas Así que no me cuentes tu vida Y no me cuentes tu vida Aquí está Lila Janik Aquí está lo de purificar Aquí tenemos Mira, los fragmentos de los báculos Por aquí se puede conseguir Pero nos han dado una nueva ubicación Que no sé cuál es, sinceramente Ah, mira, esta Mulrain Vale, guay Vamos a ver Es que no me fío de abrir este cofre Tal y como estoy Podría morir Y no es broma, eh Podría morir O sea, hemos Hemos intentado abrirlo Manualmente O sea, automáticamente Dos veces Y hemos fallado A la tercera Si falláramos también Explotaría Y por lo tanto Para no jugarnos Lo vamos a hacer de forma manual Si fallamos Haciéndolo de forma manual Me va a pegar el taponazo Puede ser Otra maldición más Lo cual ya sería El acabose O podría ser Un O podría O podría hacernos daño Daño físico Como estamos tan mermados Bueno, daño físico Probablemente sería daño mágico Como estamos tan mermados Probablemente moriríamos de una Un poquito de suerte Un poquito de suerte Porque ni siquiera lo he hecho En el orden correcto Oiga usted Esta piedra No, no Esta piedra no No hemos tenido el placer Es una piedra de verano Pero, pero ¿Por qué te mueves tanto Hija de mi alma? Si estabas en un sitio Y ahora estás en otro Completamente diferente Vaya, vaya Pero si has matado a las arañas Qué hazaña Qué increíble logro No es suelo aprobar Que se mate a criaturas inocentes Pero estas son muy asquerosas Sí, ya Normal Eres muy amable Desde ahora eres cliente preferente Para las Janik Todo será más barato Para ti Asesino de arañas Así te llamas, ¿no? A ver si A tomar por culo Tu hermana Molly ¿Conoces a Molly? Adoro a Molly Hace años que no nos vemos Le gusta hablar Sobre la alquimia Y yo prefiero practicarla ¿Alguna vez has comido Cardo estelar? Quema Vale A ver Bueno, sí Es una vendedora Claro La que ha terminado la misión Se queda como vendedora Es que hay veces que parece No digo que sea Digo que parece que me atacan O sea que yo ataco Y me hago daño ¿Veis? Ataco Y me hago daño A mí mismo Ahora mismo Acaba de volver a pasar Y ahí otra vez No me han golpeado Pero yo he recibido daño Quizás es porque atacamos con daño No, no Con el arco No hacemos daño Elemental Bueno, pues No hay más narices Que tenemos que hacer Esta parte de Sil O sea, por mucho que queramos Hacer la misión principal Está claro que O hacemos esto O nos comemos aquí Un mojonazo Tremendo Esta parte de aquí De agua Aquí tiene que haber Alguna movida Bueno Purifica el amuleto Está ahí Es una puerta secreta Pero solo funciona En el otro sentido ¿No? Tendremos que dar Toda la vuelta ¿Verdad? Me van a reventar Aquí Sí, sí Es que está claro Que me van a reventar Parece que con el arco Sí me hacen daño Pero con las dagas No Joder Si os fijáis Los enemigos de esta zona Son bastante sencillos O sea, nos estamos enfrentando A lobos Este tipo de cosas O sea, que no es nada Demasiado difícil Enemigos que sean Muy complicados Pero claro Vaya Pedazo de pasión Que nos vamos a tener que pegar Si es que lo veo venir No No hagáis ruido O el modo sigilo Mira que hostia Me han clavado Ahora sí me ha hecho daño La daga El golpe O sea, el hacer el asesinato Sí me ha hecho daño La cosa es hacer El mínimo de golpes posible Mira, 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 mira Mira que me muero Que me muero Chaval Me tomaría una poción pequeña No entraba en mis planes Pero bueno Se supone que tenemos Que tenemos que llegar aquí ¿No? A ver Una vez que purifiquemos Luego exploramos Lo que nos queda Vamos al Vamos al turrón Que no me veo yo Aquí ya haciéndome viejo ¿Eh? Que trampa hay aquí Que no la veo Ah Vale Ya la veo Que no la veo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Es un trillo? Venga, por si acaso habían dudas ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, subida de nivel. No sé por dónde tirar ahora mismo. Esto de que las trampas se puedan... Esto me interesa menos. De hecho, si no le doy más puntos a ver lo oculto, en teoría ya me da un poquito de igual. Porque lo de poder aprovechar los componentes de las trampas sí es útil, pero tampoco me vuelve loco. Así que es más interesante ahora mismo disipación y abrir cerrojos, por supuesto. Me voy con disipación, que son los que más follos me dan. Aquí necesitamos 70 puntos para llegar aquí arriba del todo. Tras una parada precisa, ataca con las dagas. Esto me vendría muy bien. De hecho, este nivel lo vamos a hacer así. Vale. Y nos vamos de aquí. Esta misión luego la tendremos que resolver. Todo lo que vosotros queráis. Nada. o Vale, viendo lo visto Quiero ver Una zona que no me queda muy clara aquí Porque a la misión principal Me mandan, devuelve el amuleto Devuelve el amuleto Vale, me señalan dos sitios diferentes Fantástico Hay una zona por aquí Que me tiene un poco escamado Que me imagino Que es ahí arriba Yo ahí arriba no puedo llegar Pero como hay mapa tiene que haber Uy, ese no lo he visto Normalmente Nos dan Oh, 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 oh Ojo aquí Normalmente cuando matas a un enemigo Es cuando te dan sino ¿Vale? Cuando te dan puntos de sino Es decir, puntos para la barra esta moradita ¿No? Para luego hacer el ataque este cargado Pero Pero Eh Ah, mira como llegar a la parte esta de agua Mira, que era una puerta oculta Pero Si hacemos ciertos ataques especiales Aunque no matemos al enemigo También conseguimos puntos de sino Digamos que es una forma más rápida De poder llenar la barra Oh, que bueno Que bueno Un puto libro de habilidad Que bueno Alquimia Lleno de tradiciones perdidas Y docenas de técnicas Este libro ofrece una bonificación permanente De la habilidad de alquimia A quien lo lea Esto también sería muy bueno Dejarlo para el final del juego Pero A la mierda Tras leer este libro Tu habilidad de alquimia Ha aumentado de manera permanente A lo largo de Museo Espagirico Espagirico A lo largo de mis muchos años de estudios He descubierto que los ingredientes naturales Que se usan en la práctica De la alquimia Se pueden categorizar tan fácilmente Por su método de combinación Como por sus esencias Sin embargo No es una tarea Que se deba tomar a la ligera Basta con una pizca de esporas Incapacitantes Para debilitar durante días Incluso a los yotus más valerosos Es por ese motivo Que escribo este libro Para que los futuros alquimistas Boticarios Curanderos Y herbolarios Puedan tener éxito Al practicar Este arte peligroso Y misterioso Aunque una lista completa Y exhaustiva De recetas y reactivos Podría resultar de interés Para los novatos Prefiero ofrecer Un conocimiento mucho más valioso El modo en el que se crean Los tónicos Pociones Elixir Reconstituyentes Físicos Y todos los demás productos alquímicos Al principio Esto parecerá algo bastante básico Una información Que hasta el alquimista Más inexperto Podría adivinar Sin embargo Sin embargo Muy pocos practicantes De la alquimia Comprenden de verdad Lo que ocurre exactamente Durante el proceso De crear un frasco De líquido mágico No se me aclara la garganta Aquí De manera apreviada Se explica este proceso Primero El alquimista Necesita Cuáles las Necesita Cuáles las más importantes Se puedan encontrar En una mesa alquímica Este espacio Y el equipo acompañante Son necesarios Incluso para el procedimiento Alquímico más básico Afortunadamente Se pueden encontrar Estas mesas alquímicas Por todo Amalur En prácticamente Todas las aldeas Y ciudades En segundo lugar Y de igual importancia Se encuentran Los reactivos Que necesita el alquimista Encontrar reactivos Es en sí mismo Una habilidad Y un arte Muchas almas valerosas Se han centrado Exclusivamente En la obtención De reactivos alquímicos De las plantas De las tierras fae La mayor concentración Y variedad De estas plantas Se encuentra En la cuna del verano De las llanuras de Eracel Sin embargo Dalentard goza De una flora Muy variada Y de todo tipo Por lo que Hasta los desiertos De Detir Pueden ocultar Una gran abundancia De minerales Y flores Hay un gran número De reactivos Demasiado como para Listarlos aquí Tampoco son tantos Veintitantos reactivos Hay Pero bueno Sin embargo Un principio Suele estar Comúnmente Que suele estar Comúnmente aceptado Es que todo reactivo Que merezca la pena Obtener Posee también Una esencia principal Tomemos por ejemplo La planta de Sativa De Sativa No es Sativa Sativa No lleva acento Esta hierba dura Y omnipresente Se puede encontrar En casi todas Las tierras fae En casi todos Los climas Y condiciones extremas Es necesarias En muchas pociones Que implican Afectar a los aspectos Corpóreos Del que la ingiere Y Está claramente bañada En una esencia De naturaleza física Se suele asumir Con facilidad Que las fibras Obtenidas en esta planta Poseen una esencia Relacionada con el mundo físico Por último El alquimista Debe poseer La receta única Y la experiencia Apropiada Requerida Para llevar a cabo El delicado E intrínseco E intrincado Proceso De combinar reactivos Hay infinidad De métodos Para mezclar pociones Ebullición Aplastado Calcinación Sublimación Ahumado Destilación Disolución Absorción Adsorción Que no es lo mismo Creación Cromatografía Congelación Etcétera Los más valientes Podrán llegar A experimentar Incluso sin una receta Pero es arriesgado Y muy peligroso Por lo que no se recomienda Salvo en caso De extrema urgencia Lo que nos está relatando Es en forma de libro En forma narrada Lo que es el proceso De crear una poción Para nosotros Es decir Necesitamos Una mesa alquímica Necesitamos Los reactivos Y necesitamos La receta Pero también Podemos crear Una Para los más valientes Podemos crear Algo sin una receta También nos están diciendo Una cosa muy interesante Y es que Conforme a nosotros Que nos sirve También para poder Crear nuestras propias recetas O por lo menos Sin tener la receta Poder crear la poción Es decir Cada planta Cada reactivo Está asociado A un elemento En concreto Por ejemplo La planta de sativa Está relacionada Con la dureza Entonces Siempre que queramos Fortalecer Al individuo Que se quiera Tomar la poción La poción De sativa O sea El ingrediente De la flor de sativa Tiene que estar En esa poción Si queremos Que tenga que ver Algo que ver Con la defensa Pues utilizaremos Otro Si queremos Que sea con el fuego Cada uno De los elementos Tiene Uno será para daño Otro para defensa Otro para defensa Mágica Otro para defensa De electricidad O para defensa De hielo Etcétera Cada uno Uno será para hielo Otro para fuego Otro para electricidad Otro para defensa Otro para ataque Entonces Ataque y hielo Pues mezclas esos dos Defensa Fuego Pues mezclas esos dos De acuerdo Absorción de vida No sé qué No sé cuántas Cada uno de los ingredientes Está asociado a un hecho Entonces Para poder Mezclarlos todos Pues tienes que saber Cuáles son los ingredientes Y aquí están asociados Entonces Aunque no tengas la receta Te la puedes jugar Dicho esto Aunque este no es Ni por asomo Todo el conocimiento existente En torno al método alquímico Si que ofrece Unas bases sólidas Al poseer este conocimiento Serás capaz de realizar Procesos alquímicos Rudimentarios Solo dedicándole Mucho tiempo Conseguirás avanzar En este campo Buena suerte Y que tus pociones Sean siempre deliciosas Porque si no No se las va a tomar Ni Cristo Eso ya lo digo yo No hace falta Me lo digan ellos No Por aquí Aquí llegamos a una zona Que hay aquí como agüita y tal Un bañito Me parece Me parece fantástico Mira Hay una tumba Con una espada Aquí en medio Y ahora Nos tiramos por aquí Y damos la vuelta Bueno La cuna del verano Prácticamente la tenemos Liquidada Prácticamente No nos flipemos Pero Es una zona muy pequeña Muy llana No tiene mucha No tiene mucha pérdida La verdad A ver Hay una Aquí Hay un cofre aquí Sí Sí, sí, sí O sea Hemos estado aquí Esto No lo hemos visitado Todavía Lo de fragmentaria Pero esta es la misión Principal Así que A ver A ver Que nos dicen Urultusk Que supongo Que será la zona En la que tendremos Que entrar Bueno Aquí tenemos La general Tilera Saludos Soy la general Tilera Ab Widion Antigua comandante De las fuerzas Alfar del Este Supongo que tú no eres La ayuda que prometió Alin Sir Ella hablaba Como si hubiera planeado Mandar un regimiento De soldados No un único Mercenario anónimo ¿Quién eres? Tienes el porte De alguien que ha combatido Pero nunca luchaste En la guerra O sabrías Quien soy En el pasado Fui comandante De Melsen Sir La fortaleza Alfar del Este Contuve todas Las embestidas De los Tuata Antes de que llegara Valor Después Todo se desmoronó Luego en el mapa Os enseño Melsen Sir Vale ¿Dónde está Melsen Sir? Alin me ha enviado Para ayudar Así que Ella está detrás De esto De esa mujer Se ha entrometido En mis asuntos Demasiadas veces Haciendo promesas Que nunca pretende cumplir Bueno Tal vez sea lo mejor Cuanta menos gente Haya envuelta En mis asuntos Mejor Mira La mala fortuna Me pisa los talones Es lo que el destino Ha decidido de pararme Confía en mi Puedo ayudar Han pasado muchos años Desde que descubrí La posible manera De librar Melsen Sir De los Tuata Descansa en Urultusk Tras una puerta destinada No será abierta nunca En una sala Abarrotada por los Niskaru Vaya Quien quiera penetrar En las ruinas Tendrá que vérselas Con ellos ¿De qué servirá Esto en la guerra? Dicen que estas ruinas Son el lugar de descanso De la luz penetrante Una lanza tallada A partir del colmillo Del duque Niskaru Gaja Gaja Or Las leyendas dicen Que destruye cualquier horror En la mente O en el campo de batalla Ningún lugar merece Más tal poder Que Melsen Sir ¿Cómo abrimos las puertas? En todos mis años De investigación Solo he recibido Una pista para este acertijo Cuando las grandes voces Eleven sus cantos Puede que se refiera A las piedras del viento Repartidas por las llanuras Tienen un parecido sorprendente Con las piedras De estas ruinas Pero más bien Es mi ansiedad Por encontrar respuestas Toma este carillón Dicen que se lo llevaron De lo que ahora son ruinas Durante su construcción Hace muchos siglos He intentado usarlo Con las piedras de viento Sin ningún resultado ¿Vale? Ahora la inscripción Dice Cuando las grandes voces Eleven sus cantos Vale Hay una Un poco hacia el sur Ve allí Golpea el carillón Que tiene al lado Yo me quedaré aquí Para comprobar Si surta algún efecto Por cierto ¿Quién es Valor? Valor es algo temible Un señor niscaro Al que los Tuata Lograron coaccionar Para que luchase por ellos Tuve cierto éxito Contra los Tuata Pero las armas convencionales Nada pueden hacer Contra Valor La oscuridad Se debe combatir Con luz Vale Ratir Con los Tuata Realizando incursiones Por toda la costa Ratir es el único puerto Que permite un paso seguro A través del estrecho José Alfar Puede que seamos altivos Pero no somos débiles Nuestra tierra es fría E inhóspeta Y durante muchos años Hemos estudiado El noble arte Del arco y la espada En mil campos de batalla Mi lanza ha pintado Una obra maestra En tonos rojos Bueno Y Melsensir 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 Es esta fortaleza De aquí Ella era La que mandaba aquí En Melsensir Y se fueron a tomar Por el culo Así que tuvieron Que replegarse Y por lo tanto Los Tuata Saltaron No sé si tocaron Ratir o no Pero saltaron Hasta la costa De Tewili De ahí Los refugiados Que hay Al sur De Mair Vale Despierta Quiero hacer esta misión Despierta La piedra del viento Que está por aquí Por lo que estoy viendo Golpear el carillón Oh Uy 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 Espera Espera No se ha abierto la puerta Pero algo hemos hecho No No puedo creerlo La puerta se ha movido Con todo lo que lo he intentado Y vas tú Llegas y consigues una reacción ¿Podemos entrar ya En Urultusk? No Has abierto una parte de la puerta Pero quedan cuatro más Debes encontrar las piedras De viento repartidas Por las llanuras Y activarlas Me quedaré aquí Si el sello se debilita Los Niskaru Podrán sentirlo Alguien tendrá que tratar De contenerlos Vale O sea que La misión es Que nos vayamos A ver A ver un momentito Misiones La gran general No me jodas Vale Podemos abrir esta Que la tenemos a mano Vale O sea Pues me he equivocado Completamente Urultusk No es el lugar Que vamos a hacer Y como podéis ver Nos quedan cuatro piedras Del viento Una en la llanura Abandonada Otra en Galafor Otra en Talarrain Otra en Candria Candria Se llama así Candria O sea Tenemos Que recorrer Prácticamente Todas las llanuras De Eracel Para abrir esta misión Esta Es obvio Es muy obvio Que Que tenemos que Que tenemos que Recorrer esto Con un poquito más De calma Así que No sé si hacer Fragmentaria O intentar Hacer más misiones ¿Sabían? Despierta Otras cuatro piedras Vamos a abrir Esta de aquí Ya que la tenemos A mano Vamos a abrirla Vamos a abrirla Vamos a abrirla Bueno, 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 bueno Pues había más tema en la En la cuna del verano de lo que yo aquí me pensaba Vamos a ser sinceros Bueno, pues tocará En el próximo vídeo tocará Bueno, aparte de vender y tal Toda la murga esta Me tocará recapitular un poquito Y organizarme un poco Para ver qué misiones puedo hacer Y qué no En qué orden hacerlas Y todo este tipo de cosas Joder, qué fácil entran los parries Aquí O sea, a ver Cuando digo parries me refiero a bloqueos Perfectos No me... No... 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 occasion�� Lo que sea Vamos a comer Cuando lo que sea Carte Tira 4 ¡Suscríbete! 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 ¿Por qué no puedo No puedo coger el objeto que tiene este señor aquí? ¿Pero qué timo es este? Vale, hemos desbloqueado Mulrain No me acuerdo por qué teníamos que entrar en Mulrain No me acuerdo Aquí en facciones no hay nada En las tareas necesitamos encontrar las notas Vale, estas sí Cuatro libros No está nada Esta tampoco Esta tampoco Vale, luego está la de revuelta Que no hemos podido terminarla La de los reactivos Caminan entre nosotros Acaba con los espías Tuata Consigue los fragmentos de los báculos Astillo oscuro amanecer y el colmillo divino Y el amuleto de la mala suerte Ahora tenemos que devolver el amuleto Vale Pues nos vamos a Emair Un momentito Lo dejamos ya aquí Ya aprovecho para vender y toda la murga Un momento aquí Ya estamos ligados ¿Por qué tanta misión aquí? Mira, porque un fragmento de los báculos está aquí Otro fragmento de los báculos está aquí Estos son espías Estos son espías Y aquí también hay un fragmento de báculo Pues estaba más cerca de lo que yo pensaba Mira, claro, la casa de Hacni Hacni era una... Me sonaba a mí el nombre este Y resulta que aquí Míralo Ahí está el colmillo divino Para la saca Vale Por eso ponía casa de Hacni Pues ahí es donde estaba uno de los tres fragmentos de los báculos Y luego No sé por qué me marcan en dos sitios lo de devolver el amuleto Me cago en diez Porque el tío ¿Se supone que es este? No El tío es Este de aquí ¿Lo tienes? Haz como si no estuviera Solo soy otro refugiado en busca de una dádiva La vida es dura Con los hombres libres Golpeándonos a cada recodo del camino Seguro que lo entiendes Tengo el amuleto Porque está sangrando Excelente Tráelo aquí El amuleto en sí No vale ni la piedra De lo que está hecho Es su historia lo que me interesa Poseer un objeto de Aman ¿Por qué debería dártelo? No tengo mucho oro Pero sí que he adquirido una buena colección de cosas útiles en mis... Viajes Toma el amuleto Por eso me gustas Prefieres la acción a la charla Llegarás lejos Como yo Bueno Como yo Antes de que me traicionaran y me dejaran a mi suerte Oh, 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 oh Dos ganzúas y una ganzúa prismática Lo demás me da un poquito más de igual Soy un refugiado que se dirige al oeste Desde la costa de Tewili Un hijo apesadumbrado que deja atrás a su madre muerta A pesar de que... A pesar que esa escoria es capaz de robar la única herencia de un hombre Vale ¿Y por qué sigue? ¿Y por qué sigue sangrando? No, hostia, no pillo yo lo de la sangre, no lo pillo Bueno, ahora sí Lo dejamos aquí Venderemos Tenemos sanador, ¿no? Aquí en esta zona Sí, tenemos un curandero aquí Pues nada Venderemos Nos sanaremos Y continuaremos Explorando las llanuras Ahora ya tenemos un poquito más claro Qué es lo que tenemos que hacer Y cómo lo tenemos que hacer Por lo tanto Será un poco más Rápido Un poco más fluido Todo esto Así que Lo dejamos aquí Como siempre Espero de verdad Que os haya gustado el vídeo Espero que os esté gustando Esta partida Aquí no nos fa mal Reconen Y si queréis ya sabéis Nos vemos en el próximo Un saludo Un saludo Un saludo